El Kaiser es el nuevo y actual entrenador del Sub-21 y el nuevo director técnico interino del Azul Grana. Grendy Perozo será el técnico interino del cuadro Azul Grana. La Junta Directiva del Monagas Sport Club, presidida por Nicola Fernández de La Quella, anunció que Grendy Perozo, el Kaiser, será el nuevo director técnico interino del equipo profesional luego de la desvinculación del profesor Daniel Blanco. Y el exjugador y actual entrenador de la categoría Sub-21 de la Azul Grana será el encargado de dirigir el plantel de primera división por el resto del torneo de la apertura FUT-B 2024. Cito. Estoy muy consciente de que el club que represento, Monagas, es mi casa desde hace cuatro años y ayudándome en mi crecimiento personal y estando activo como futbolista tuve la oportunidad de prepararme como entrenador, lo cual fue fundamental para tomar la decisión de retirarme acá. Ahora tengo una nueva prueba frente que tomar e intentarlo. Es del primer equipo. Y para pelear por los objetivos que quedan del torneo. Cabe destacar la importancia de la estructura que viene desarrollando el Monagas Sport Club en cuanto a la formación de sus entrenadores desde la categoría base. El Kaiser, en este sentido, señaló también, cito, es un plus para el equipo poder contar con una base de profesionales que se han preparado y desarrollado para asumir este tipo de responsabilidades. Y en lo personal, resaltó que conoce a profundidad el camerino por haber compartido con los muchachos compañeros que aún siguen en la plantilla. El maravino de 38 años estará acompañado de Rafael Castellín como asistente y Danilo del Campo como preparador físico. Le deseamos mucha suerte al Monagas. Y bueno, esto es una noticia que está por ahí a última hora. Activo mi gente con la Liga Fútbol.